Hola yo soy Cris y bienvenidos a mi canal Bueno, en este video quiero recomendarles una página de ropa Obviamente nada más es de aquí de Pénjamo Se llama Fashion Date Espero haberlo dicho bien Es de una amiga Mi amiga se llama Diana Aquí les voy a estar dejando las capturas de pantalla de su Facebook Para que vayan y la sigan Y vayan a ver toda la ropa que ella vende Constantemente está subiendo ropa nueva Y los precios están muy accesibles Y pues que decir de la atención Que es lo mejor, que nos traten bien Y ella es excelente Entonces yo les recomiendo mucho su página Para que vayan y la sigan Y vean toda la ropa que ella tiene De verdad está muy muy bonita Les digo yo a ella ya le he comprado varias prendas Y en esta ocasión pues quiero mostrarles Dos prendas Bueno incluso aquí les voy a dejar Un poquito el Así aparece en su página de Facebook De igual manera ya se los dejé aquí en captura Recuerden en Facebook se encuentra así Bueno voy a sacar la tarjetita Para que se vea mejor Porque creo que se vea un poquito como de lado Bien aquí está Vayan y busquen su Facebook Y síganla Y de verdad chicas Tiene ropa muy muy bonita Vayan y síganla por favor Su hermana también tiene una página de ropa Para que también vayan y la sigan Y ahí le comentan a Diana Diana ¿Cuál es la página de tu hermana? Para también seguirla Para que ahí te pongan en contacto Y vean también toda la ropa que tiene ella Entonces aquí está La página Yo aquí todavía Bueno les voy a mostrar que es lo que compré Y recuerden seguirme en mis redes sociales Para que vean la ropa Para que ustedes digan Ay es la ropa que mostró Chris en el video Bien es un chalequito Como Ay como de peluchito No sé cómo decirlo Sí como de peluchito Bien este sí no lo vamos a poner Sí no lo vamos a poner Este sí me lo puedo poner ahorita Entonces vean Yo ya tengo más o menos O sea como que aquí en mi mente Cómo lo voy a usar La verdad es que luego yo compro ropa Y digo ay para cuando salga Pero ¿saben qué? No hay que usar toda la ropa O sea imagínense Uno se va a morir Y ahí se quedó la ropa Que porque hay una ocasión especial No 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 Todos los días son ocasiones especiales Así que les digo Está muy muy bonito Les digo la calidad Está muy muy bien Entonces Ahí para que vean Mis redes sociales Ahí voy a estar subiendo fotos De cuando use esta ropa Y ahorita les muestro La siguiente prenda Ahí está bien bonito Se los juro Está muy muy bonita Su ropa Les digo yo ya tengo Varias prendas El siguiente es este Es un jumper Blanco 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 Bien Ahí voy chicas Ahí voy chicas No se me desesperen Muy bien Ay está bien bonito Vean Obviamente como es blanco Tengo que tener cuidado De que no se vaya a transparentar O algo así ¿Verdad? Pero yo ya tengo Con que lo voy a usar Y obviamente Me voy a poner Un blazercito largo Vean Es un jumpercito Y me voy a comprar Un shortcito blanco Una licra más bien Para poder usarlo Porque de verdad Está tan bonito Y la tela De verdad Está muy suavecita Es de buena calidad Entonces Les digo Sale La ropa que vende De Diana Vean Es de muy muy buena calidad Así que Imagínense Que ya me vi Ya me vi Con este Jumper blanco Y con un Blazercito Que digo Que le quiero poner Que es largo Así que bueno Recuerden Seguir la página Por favor Fashion Day Eso es todo Por el video de hoy Recuerden Seguir su página Y ver Toda la ropa Que ella tiene Les digo Está subiendo Constantemente Ropa Muy muy bonita Y para que Estaran pendientes De cuando ella Cierra pedido También eso Chequen eso Chicas De cuando ella Cierra pedido Recuerden seguirla Sigan mis redes sociales Para que vean Los outfits Que voy a armar Con la ropa Y bueno Espero que les haya gustado El video Cuídense mucho Chicas Y bueno Chicos También que me estén viendo Nos vemos En el siguiente video Técimen 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 Técimen